Sentir que tu mirada es mi descanso, sentir que tu nombre es mi canción Sentir que vivo para amarte, es mi mayor bendición, vida mía Bajo el cielo estrellado nos conocimos, conocerte y hablarte mi bendición Bajo el cielo estrellado nos conocimos, conocerte y hablarte mi bendición Cristiano, cristiano es su nombre, yo le amo con todo mi amor Cristiano, cristiano es su nombre, yo le amo con todo mi amor Llegaría aquel momento en que nos vimos Desde siempre te he esperado mi dulce amor Llegaría aquel momento en que nos vimos Desde siempre te he esperado mi dulce amor Cristiano, con un beso nos unimos En el lazo más sublime del amor Cristiano, con un beso nos unimos En el lazo más sublime del amor Tu junto a mi Una vida para recorrer Mil momentos para compartir Y un solo amor que vivir Delante de Dios Mi amado yo soy tuyo y tú eres mío Desde el día en que entraste a mi corazón Cristiano, cristiano yo soy tuyo y tú eres mío Para darnos cada día una canción Cristiano, cristiano siempre juntos Para amarnos con todo el amor Cristiano, cristiano siempre juntos Para amarnos con todo el amor Para amarnos con todo el amor Amor Gracias por ver el video